El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Bienvenidos a capítulo 2 de Chainsaw Man, esta va a ser la reseña. Por supuesto va a haber spoilers para las personas escuchando en el podcast, ya sea en Apple, en Spotify, en iVoox, mi sitio favorito. Un saludo para la gente de iVoox. También estamos en YouTube. Vamos a ir siguiendo las imágenes en YouTube. Muy bien, me acompaña Finius. ¿Qué pasa, Finius? Pues de momento no mucho, no pasa mucho. Así que vamos a hacer que pasen cosas para los chavales y vamos a hablar de esta mierda, de esta buena mierda. No, en serio. ¿No te gustó? No, sí, sí me gustó. Ah, vale, vale. Sí, 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 está bien. Bueno, el nombre de la chica al final era Máquima. Ok, sí que vamos a decirle Máquina bien. Yo le voy a llamar Máquina. Sí, claro. El capítulo ya me esperaba que iba a ser así, más lento porque primero empezó muy explosivo. Sí, demasiado, sí, sí. Y ahora, por supuesto, es que hay que introducir cosas. No puede ser siempre por acción por acción, pero ha estado bien. A ver, un poco raro el tratamiento a Denji. Le siguen tratando como perro, como bien dijiste en el anterior. O sea, ya no es que sea una metáfora, es que ella es full perrito y es un simp encima. Sí. Es un simp. Me gusta porque Denji en este capítulo deja clarísimos sus motivaciones y es cojonudo. O sea... La motivación es que quiere tocar tetas. Exacto. Mira, pues no está tan mal. Por lo menos tiene un objetivo. Este quiere tocar tetas. Claro. Y bueno, también quiere hacer el acto con Máquina. Ya, ya, ya. No, incluso se ha enamorado de ella. Eso es un simp, pero simp total. Sí, sí. Denji, por favor, un poquito de respeto por ti mismo. Y ella, por supuesto, dándole como que... ¿Sabes? En vez de decirle no directamente, como que le das falsas esperanzas. Esperanzas, sí. Sí, muy raro eso. Pero bueno, supongo que es parte de manipularlo sexualmente, emocionalmente. Le han amenazado de muerte, o sea, salió de Guatemala y entró a Guatepeor. Antes estaba siendo forzado a trabajar por... ¿Se dice la Yakuza o el Yakuza? Se dice como quieras, porque no te están escuchando. Claro. Si hay algún Yakuza escuchándonos, que lo deje en comentarios, como se dice. Claro. Y ahora, pues, está forzado para trabajar por el Estado. Bien. Bueno, por lo menos... Y si quieres algún día dejarlo, te matamos, le han dicho. Por lo menos aquí tiene posibilidad de tocar una teta. Ya. O varias. Ha sido el capítulo entero, ¿eh? Gente, está obsesionado con tocar una teta. Sí. Oye, pues, como a los japoneses les encanta poner a las... a las personajas con las tetas gordas, no le culpo, ¿eh? La verdad. Ya, ya, ya. Y bueno, seamos sinceros, chicos heterosexuales que estén escuchando. Todos somos Denji. Todos somos Denji, ¿ok? Sí, todos le queremos tocar las tetas a Makima y a la otra, ya Power. Exacto, ya todas. Si tienen buena sopa y la queremos tocar. Bueno, lo malo para él es que no va a estar trabajando con Makima, le toca con Aki. Y la va a traer, tranquilo, que igual si lo haces bien ya podemos trabajar juntos. Y el mierda, ya no me lo voy a poder... ya saben, porque no voy a estar trabajando con ella. Y el Aki este... me cae bien. Es como que en serio me vas a dar hasta el perro este, este punk. En serio voy a tener que trabajar con él. Y le da una paliza y lo deja en un callejón. Y yo lo vi venir, dije, vale, le voy a decir, mira, pírate, no vas a entrar mañana al trabajo o vas a decir que te escapaste. Lógico, ¿no? Pero el poder de la teta, amigos. Claro. No puede porque le matarían también. El poder de la teta es muy fuerte. Le matarían. ¿Te ha gustado el hecho de que le tira un cigarro encendido y le escupe? Y lo escupe, sí. Justo en el cigarro, increíble. Ya. Esa son las cosas típicas de estos animes. Luego se empeñó a atacar a Aki por la espalda y encima... ¿Cuántas veces le partió en las pelotas? Más de cinco. Qué sucio. En el solo le pegó unas cuantas y luego... Bueno, me parece bien. A él le pegó también el otro de la nada. Le dijo, métete ahí y de repente se vio que le había pegado una paliza. Así que se joda. Pero es que encima de cara a cara otra vez le partió los testículos. Pero es que se lo dijo. Fue franco, le dijo. Fue franco. Cuidado con eso. Le dijo, yo siempre que peleo con un tío le pego en las bolas. Y luego dice, es verdad, solo pegas en las bolas. Pues sí, te lo había dicho. Ya. Y bueno, sobre... Han introducido nuevos conceptos de lore. Lore. Ahora hay otros bichos. No solamente los devils. Los demonios. Sino que ahora también hay... Bueno, en inglés lo subtitularon como fiend. Poseídos. Ore poseídos. Y el poseído es aquel demonio que controla el cadáver de un humano. ¿Verdad? Así es. Y la diferencia... Entonces, cuando se lo explican a Denji... Denji dice, joder, pues yo soy uno. Y dicen... Sí, técnicamente. Pero a ellos los vas a diferenciar porque sus cabezas son raras. Exacto. Y respondieron a nuestra pregunta de la reseña anterior. Dijimos... ¿El qué es exactamente? ¿Y el Pochita está muerto o no? Y mira, le ha explicado Máquima. A ver... Pochita no es que esté muerto. O sea, tú y Pochita se han unido. Claro. Una fusión. Exacto. Han hecho una fusión. O sea, no está vivo en el sentido literal. Ahí, uf, uf. Pero que tampoco está muerto del todo. Aquí era justo la pregunta que teníamos. Entonces, eso me gustó que lo aclararan. Son... Exacto. Lo ha dicho Fini. Es una fusión. Otra cosa. Los ojos de Máquima. Él nunca pregunta por ellos. Pero claro, lo podemos deducir porque luego entra... El personaje... Yo me fijé también en ese detalle. Tú te fijaste en eso también, ¿no? Sí, sí. Que la Power tiene como una diana en los ojos. Y dije, bueno, esos ojos... Esta Máquima va a esconder algo. Exactamente. Le introducen a su nueva compañera. Power. Que esta es la típica loca, ¿no? De los animes. Tiene esa actitud súper loca también. Y bueno, ella también tiene los ojos así locos. Y introducen el hecho de que ella es una poseída, pero de alta función, como lo parecido a lo que es Denji. Que, por cierto, cuando viene Power, lo primero que se fija a Denji es que también tiene tetas buenas. Y dice, bueno, la toleraré porque tiene buenas tetas. Para la teoría de los ojos, nos falla Denji. Bueno, como es una fusión, igual no entra en la categoría de... Pero ella, esta Máquima, tampoco debería ser una posesión porque no tiene la cabeza rara. Claro. A no ser que lo tenga debajo del pelo o alguna cosa extraña. No creo. No creo, pero sí. Tomamos nota de eso, sí. Que igual con el pelo está escondiendo algún rasgo, ¿no? En la frente. Porque claro, si la Power es una poseída de alta función. Y ella tiene también ese mismo rasgo con lo de los ojos. Sí, el caso es que ella está escondiendo algo y seguro que lo van a revelar. Pero está bueno que cada capítulo esté de aquí introduciendo conceptos nuevos. Bueno, dejaron claro que Denji es el primero de su especie. Que nunca nadie había probado mezclarse con un demonio. A mí lo que me parece raro es que... Claro. ¿Cómo es que... Un poseído es como mitad humano mitad poseído? Entonces, es como Blade. Sí, pero... Eso es lo que yo entendí, ¿no? Que también pueden cazar otros demonios y otros poseídos. Sí. Los poseídos es que normalmente no funcionan como esta. Esta es lúcida. Los poseídos son personas... Zombies. Como zombies. Poseídas por demonios y que van a matar a saco. Como el demonio ese que sale, el poseído que sale en el capítulo. Que está poseído porque por un escarabajo o que... No sé. Sí, algo así por eso. Claro, claro. Claro, en función a quien te haga la posesión, va a aparecer los rasgos en la cara de dicha persona. Sí, hasta la poseería un demonio. En este caso, esta literalmente tiene aquí los cuernos. Está bien, me gusta el diseño de la power esta. Espero que no sea un personaje de estos que luego se hacen como fastidiosos, ¿no? No sé. Pero de momento me gusta. Es como una Harley Quinn japonesa. Sí. Tiene como el poder de sacar un martillo de la nada, ¿no? No, de la nada, no. De su sangre. Ah, de su sangre. Sí. Ah, por cierto. Una cosa que quiero comentarle a Denji. Du, Denji. Cuidado que... Suponiendo que la máquima también es parecida a Power. Estás interesado sexualmente en unos cadáveres, loco. Bueno, él también es un cadáver, técnicamente. ¿Un poseído no es un cadáver? Sí, pero él también. Él también le vimos muerto en el capítulo 1. Pero él ya no está muerto. Él es ahora una fusión. Bueno, y ellas también están técnicamente vivas. Bueno. Bueno, debatible, ¿eh? ¿Y qué prefieres eso? ¿O que te folle un tío que tiene un perro dentro? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Cuestión. Que, bueno. Se cumplió la cuota, por lo menos, de que haya una kill en el capítulo. Sí. Eso me gustó. Bueno, Hugo, esta es más la del bicho escarabajo ese raro. Ya, bueno, pero esa fue un poco anticlimática, ¿no? Se fue muy... Sí, pero luego la explican. Luego explican que decidió no utilizar su forma de demonio para no dejar todo lleno de sangre y echar a perder las revistas porno. Ya. Y aquí, utilizando la cabeza, chaval. La cabeza, la buena, la de abajo. Ah, sí, eso es. Y, bueno, este es un civil cazademonios, ¿no? ¿Este quién? ¿El de la cabina? Sí, el de la cabina telefónica. Porque dijeron, tenemos a mil empleados en todo Tokio. Unos profesionales, pero otros también que son civiles. Sí, estaba avisando como para que fuesen los refuerzos, ¿no? A cazar al demonio. ¿Cómo le llaman en inglés? ¿El qué? Al demonio, al demonio. Ah, eh... Sea... Sea... Cucumber. Sea cucumber. Aquí le llaman mojón de mar. ¿Mojón de mar? Mojón de mar. Mojón es una mierda. Ya. Mojón de mar. Mira, ¿ves? Mira, ¿ves? Sea cucumber. Sí, sea cucumber. Y a veces me gusta ese rollo que tiene la serie, que hay como mil demonios de mil estilos. Sí, son súper raros. A veces encantan los japoneses todos estos rollos, cuanto más bizarro. Más raro mejor, sí. Sí. Más bizarro en el sentido... Anglosajón de la palabra. Exacto. Bueno, hoy tenemos... ¿Te gustó el ending? Bueno, hoy salieron imágenes y... No me fijé mucho, la verdad, pero sí, me gustó. La canción. Bien, está como medio funky. A ver, ¿puedo poner un segundo sin que...? No, mejor no pongo nada porque me van a quitar la monetización y me voy a quedar como Denji. Así que mejor no ponemos nada. Pero me gustó. Me gustó. Sí, estuvo bien. Me gustó el capítulo, sí, en general. Muy bueno. Está bien, y vamos a seguir. Hasta la próxima.